Despacio, no aceleres así, es malo para... Despacio, no aceleres así, es malo para el carro. Despacio, no aceleres así, es malo para el carro. Despacio, no aceleres así, es malo para el carro. Despacio, no aceleres así, es malo para el carro. Despacio, no aceleres así, es malo para el carro. Despacio, no aceleres así, es malo para el carro. Puedes salir ahí con la camioneta Si te quebras mucho vas a banquetear Québrate, québrate Si te quebras mucho vas a banquetear Québrate, québrate Québrate, québrate Québrate, québrate Québrate, québrate Métete a la derecha, rápido Dile que no Ya que edite el carro Métete a la derecha No vas al banco, digo al tecnológico No, yo te voy a acompañar al centro Al centro lo que dijiste No, yo te voy a acompañar al centro de la derecha No, yo te voy a acompañar al centro de la derecha Agarra bien tu carril Agarra el derecho A 60 Continua ¿Encontraste el otro celular? Sí Esto que me pasa es unos archivos La lista de precios A 60 60 ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? A ver... Perdón, no se siente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Amarillo! A veces, bueno, a mí me pasa Así que no hay preocupaciones de pérdidas o ganancias El amor disfruta de dar de la misma forma Que las flores disfrutan de ofrecer su fragancia Y bueno chicos, dicho esto, seguimos con más música Nos vamos en este momento con la oreja de Van Gogh Ellos nos cantan París en Amor 98.5 Solo música romántica Y en iHeart Radio Y en el corazón de la noche Y en el corazón de la noche Y en el corazón de la noche A veces, aparece el amor de la noche Y en el corazón de la noche Ahora, sufríbete a un vacío ¡Suscríbete al canal! 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 como un loco perdido que vive y muere de amor, ya sé, parte de mi egoísmo, pero sin ti no es lo mismo, ya no aguanto un día más de vida sin tenerte aquí, y te juro que no pido nada, más que llegue el día de multa de llave, y cuando el día termine, y te juro que no pido nada, más que llegue el día de multa, más que llegue el día de multa, y te juro que no pido nada, más que llegue el día de multa, más que llegue el día de multa, y te juro que no pido nada, Nos vamos a despedir con una canción muy linda Y esta canción se llama El muchacho de los ojos fristes con Janet Y la verdad es que nos encanta Nos fascina esta rola Dios me los bendiga en este Último día de hoy Nos escuchamos hasta abril muchachos Se quedan enamorados Hay 8.5 salió música romántica Los amodoro, he escuchado Bye bye Ni una simple sonrisa Ni un poco de luz En sus ojos profundos Ni siquiera reflejo De algún pensamiento Cada vez de sus manos Hacen este sus ojos Salgando y callando y bailando conmigo Una escena lejana Que llega a mi alma y sea tu cariño No me voy a estar en medio No me voy a estar en medio Vamos a meter acá en ese llanamiento Despacamos 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 a la derecha a ti derecho es la baja la siguiente para arriba adelante está el estacionamiento a la izquierda el muchacho de los ojos tristes despacio ya te pasaste tengo espacio tienes lugar ¿qué estás haciendo? enderezate ahí no vas a maniobrar enderezate más para atrás con mis besos y mi gran amor es bueno abajo 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 con cuidado abajo eres romántica eres detallista eres amor solo música romántica abuelo 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 Donde solo hay esparto ¿Y el de 14? Sí, uno de los dos Eres el carro Eres el carro Eres el carro Soy un duende contigo Desde el viento